bienvenido rafa cañete que placer tenerte aquí es un nombre que aparece todo el tiempo a mi alrededor mucha gente me habla muy muy bien de voz así que estoy encantada de que hayas aceptado la invitación de entrevistarte cómo estás hola pues muy buenas tardes desde aquí desde córdoba en españa el placer es mío de estar de estar aquí me alegro mucho por ello y nada y aquí deseando charlar y compartir y hablar de la tecnología bueno yo sé que vos empezaste hace como 16 años ya con astrología humanista pero luego caíste como así decirlo en la el hechizo de la astrología tradicional no contaba un poco qué te aportó a vos la astrología tradicional hacer solamente astrología tradicional la compartís o haces un maridaje entre la tradicional y la asilo y la psicológica como cómo fue ese ese encuentro con la tradición pues sí a ver bueno efectivamente yo empecé con la astrología más psicológica porque yo descubrí la astrología mediante un astrólogo argentino que que se dedica exclusivamente a este tipo de de astrología no que la fantolosa y fue el que me metió la astrología por primera vez me hizo la carta en su momento en el año 2003 hace 20 años pero yo hasta el 2007 o así no empecé yo ya estudiar y a ponerme en serio con la astrología y empecé pues con los libros de esas portas list gris estaban muy de moda en ese momento claro ese momento que sí estaba eran como estaban muy de moda así exacto exacto y nada yo he estado con esa disciplina esa rama de la astrología durante pues muchísimo tiempo hasta hace aproximadamente unos 3 4 años y ahí pues pues empiezo a contactar con con otros colegas otros profesionales maestros pues no sea de la ferrer el propio josé luis pascual en fin gente que me va haciendo ver esto de una manera un poco distinta y empecé a estudiarla y estoy en fin llevo poco tiempo en realidad con la parte más clásica no de más tradicional de la astrología pero me parece pues alucinante y sobre todo de una lógica subyacente aplastante es tan prolija sí porque claro yo a veces pienso nosotros bueno yo sabías que una de las cosas a las que me dedico justamente es la horaria no pero nosotros cuando vemos una carta horaria incluso una carta natal estamos tratando con símbolos no y esos símbolos son tan precisos que lo que te da la astrología tradicional es que acota el lugar de la opinión porque ya si vos ya sabes descifrar el símbolo no necesita vos poner tu opinión en lo que y eso me encanta me encanta me siento un traductor sí claro porque en el momento que entra la opinión ya entra lo subjetivo también exacto y ahí y ahí se ahí entra un sesgo que no sé yo hasta qué punto es beneficioso no y eso estamos observando mucho en los en la regencia o sea en los en los nuevos planetas los trans y su regencia no que se les han atribuido pero claro sí urano como acuario ¿verdad? tú no con piscis plutón con escorpio sí pero cuando uno se mete en la tradicional y mira el por qué se atribuía esa regencia a cada símbolo correspondiente pues tú dices bueno no sé muy bien esta regencia moderna la base no que puedan tener desde ese punto de vista que no digo que no haya analogía claro claro en cuestiones más muchas veces más subjetiva o mística o esotérica o o de de correspondencia en el en el contenido que estamos asignando ¿no? a uno y a otro ¿no? sí yo a mí que me gusta encontrar puntos medios entre los mundos yo la uso por ejemplo en horaria yo uso los transpersonales pero nunca como significadores si el ascendente es escorpio la persona que pregunta es Marte ahora si justo está Plutón bueno en la casa 3 y haciendo una cuadratura partil a la luna voy a tener en cuenta eso pero no como significador así a mí me gusta usarlos así ¿no? bueno y hoy nos vas a hablar de los atasires que me encanta porque no sé nada de los atasires trato de entender un poco sé que son como una especie de que transforman la carta en un reloj ¿no es cierto? lo que me confunde es que hay muchos atasires distintos nos explicás un poquito qué es eso claro bueno yo voy a explicar lo que es el atasir pero el atasir desde el punto de vista clásico tradicional porque eso que comentas eso se está desarrollando mucho hoy día y hay colegas y astrólogos profesionales que los utilizan que si el atasir del 12 del 156 del 96 el 12 es una profección claro exactamente eso es solamente una profección ahí está pero se ha desarrollado como 360 posibles atasires claro como pisos digamos de una torre ¿no? o sea entonces hasta que vas subiendo al último al 360 que es la vuelta a la rueda 360 años o sea un año por un año un grado exactamente pero no es ese el atasir que yo venía a comentar sino el atasir desde el punto de vista de lo que defiende la tradición o sea de lo que se puede ver en autores como Ali Benrahel en autores como Abraham Zacuto en autores como Ben Ezra Abraham Ben Ezra etcétera ¿no? que es otra cosa es otra cosa algo distinta me es súper interesante exacto entonces eso es un poco lo que voy a explicar genial podés compartir pantalla si querés pero antes mientras compartís pantalla te voy preguntando pero esto es una medida así como la profección que es totalmente simbólica o se mide por ejemplo en el ecuador o en la eclíptica efectivamente es sobre el ecuador ah se mide como en el ecuador como las direcciones primarias similares a las direcciones primarias ah los atasir son las direcciones primarias exactamente el atasir tal como se entendía si ¿no? se me escucha y todo ¿no? si pero todavía no estás compartiendo la pantalla correcta estás compartiendo otra no te preocupes tenemos tiempo así que vos tranqui si es que por lo que sea se me ha ido no pasa nada no pasa nada la buscan eso es entonces efectivamente el atasir tal y como se entendía en la tradición equivale a las direcciones primarias ah ahora entiendo claro al movimiento de un grado por año aproximadamente o sea las de Ptolomeo son las direcciones primarias de Ptolomeo claro y Doroteo y Doroteo de Sidón que también las manejaba un grado unario cuatro minutos del medio cielo que avanza eso es exacto ahí está entonces eso es realmente o sea no son las progresiones secundarias no son no no son las direcciones son las direcciones en realidad ¿no? y entonces teniendo ahora bueno aquí hay una explicación un poquito una descripción de de ahí no la vemos ¿eh? si querés pasarla la pasar a la siguiente porque ya no vemos ahí está el atasir para que le diga un poquito el atasir es una de las direcciones primitivas que sirve para progresar planetas partes y cúspides de casas ¿todas las cúspides de casas o solamente los ángulos? se puede a ver se puede mover o llevar que es lo que dice a continuación de el atasir que significa llevamiento se puede llevar o mover cualquier punto de la carta pero ¿qué sistema de casas estás usando? da igual aquí usamos plácidos pero no importa o sea la cuestión es que cualquier punto de la carta se mueve se mueve ahora bien hay una hay una serie de puntos que son más importantes el ascendente o el medio cielo son evidentemente los ángulos principales entonces claro yo precisamente bueno aquí os voy a exponer los puntos que se tendían a considerar para su llevamiento o sea cuáles eran los que fundamentalmente se movían y la significación que eso tiene claro los famosos puntos y nunca me sale la palabra ilégicos o una cosa así se dice sí, sí ahí está los puntos ilégíacos ascendente sol luna fortuna y sisigia perfecto ahí está eso es pero está claro que lo importante y lo que realmente se debe mirar en primer lugar y parece ser que había prioridad y preferencia por ello es el ascendente sobre todo ajá el ascendente entonces bueno dicho eso pues nada ahí continuamos que atafir es un llevamiento es un llevamiento porque mediante esa técnica movemos o llevamos elementos de la carta a razón de un grado por año pero disculpame esto es un grado por año de manera constante como si fuera el modo de un arco solar o depende de la latitud donde va a depender exactamente efectivamente depende de la latitud y del lugar de la tierra en el que nos encontramos claro ok ok exactamente efectivamente entonces las direcciones primarias según las cuales el ascendente o cualquier punto en realidad pero el ascendente se dirige a razón de un grado por año y eso se cuenta sobre el ecuado las direcciones primarias eso es cualquier punto de la carta se moverá también de acuerdo a esta proporción ok y bueno pues como ya avanzábamos antes pues los factores que se que se tienden a mover mediante esta técnica pues son los ilex el ascendente sol luna parte de fortuna y la sicilia y la tendencia es que el considerado como ilex del nativo generalmente sol luna o ascendente es el elemento principal a ser tenido en cuenta ok yo puedo mover el sol puedo mover la luna eso tiene ahora vamos a ver que Zacuto daba alguna serie de significaciones en función de si movemos el sol de si movemos la luna si movemos el medio cielo si movemos el ascendente etcétera etcétera bueno imagino que el sol disculpame me imagino que el sol debe tener que ver con los honores del nativo claro el padre también exacto el padre claro la naturaleza del planeta claro claro efectivamente el ascendente por ejemplo tiene unas connotaciones muy de salud muy físicas claro del cuerpo lógico claro eso es el medio cielo pues los honores el encumbramiento lo profesional etcétera entonces tiene que ver claro lo que arrastra lo que mueve el punto son sus significaciones naturales y eso pues se combina con el planeta con el que hace el aspecto o la conjunción ese punto que estamos moviendo claro pero hay algo más porque ahora vamos a ver aquí es muy importante el término el término en el que el ascendente o cualquier punto de la carta se encuentra ¿qué términos utilizas? disculpame ¿qué términos usan? los egipcios los egipcios los egipcios perfecto los que usaba Doroteo no los que usaba Ptolomé a los caldeos siempre se hace un lío con eso eso es eso es de todas formas aquí mismo también tengo yo una tabla de términos egipcios también para ponerla un poco ahí de ejemplo ahora cuando la muestres sí ahora se va avanzando y de hecho la tenemos un poquito más adelante y aquí la tenemos a ver me interesa ah empiezas Leo con Júpiter viste que Ptoloméu empieza Leo con Saturno bien ok luego si da tiempo también pues a ver se puede explicar porque esto es complejo ¿no? se puede explicar un poquito qué tipo de lógica puede haber detrás de esta asignación me encantaría después lo hacemos me encantaría sí a mí es un tema que siempre me preocupa ¿no? también veo que en Géminis tenés al final de Géminis primero Marte y luego Saturno y Ptoloméu usa primero Saturno luego Marte sí me encantaría vamos a ver que hay alguna lógica ¿vale? pero hay todavía algunos elementos que se escapan un poco ¿no? o que se nos escapan a nosotros más bien bueno entonces esto del término es muy importante como digo bueno antes de meternos en el en el asunto de lleno pues un poquito de historia que bueno ya hemos mencionado algo las direcciones primarias tal como las conocemos hoy día pues ya nos hablaron de ellas pues Doroteo Ptolomeo otros autores del helenismo y luego que es el manual que yo tengo en cuenta sobre todo porque es ahí donde se ve la importancia que tiene el Atacir como herramienta de pronóstico ¿vale? y es el libro sexto el tomo sexto del libro cumplido los juicios de las estrellas de Alí Ben Rajel ¿vale? que por un lado en el libro cuarto que es el que trata de las natividades o uno de los que trata de las natividades que es el cuarto y el cinco en el cuarto se explica lo que es el Atacir pero con especial relevancia en cuanto al cálculo de la duración de la vida sobre todo cuando está hablando de la el ascendente la casa primera ahí para ver el tema de la duración de la vida del nativo etcétera etcétera entonces ahí se explica el Atacir ¿vale? en qué consiste por primera vez y luego ya en el libro sexto que está dedicado a pronóstico enteramente es un libro dedicado a pronóstico individual no mundial sino individual ahí se habla del Atacir ¿vale? pero se analiza conjuntamente con otras técnicas para ver cómo le va a ir a la persona el tiempo que esté describiendo el Atacir o sea que el Atacir esté moviéndose por cada término cada término tiene un regente y ese regente es el planeta más importante a considerar miramos miramos ¿qué es el más importante? eso es que es el que se llama partidor o divisor ¿y se usa también el participante o solamente el divisor? también se usa el participante ahora vamos a ver el participante también cómo se obtiene bien entonces nada Abu Masar posiblemente fue bastante seguido por Benrahel seguro a la hora de elaborar su enciclopedia que fue el libro sexto pues parece ser que por ese seguimiento a Abu Masar Benrahel le da más importancia al ascendente la dirección del ascendente el movimiento el llevamiento del ascendente en el libro sexto porque luego hay otros autores como decía Sakuto también habla del ascendente de hecho cuando él lo explica en el tratado de las influencias celestes cuando él lo explica él se centra fundamentalmente en el ascendente y hace referencia a cuestiones vitales físicas de salud pero luego incluso menciona otros posibles elementos a mover bueno el caso es que Sakuto habla de de nuevo de esta técnica más o menos sigue lo que dice Benrahel y porque claro sigue a Benrahel en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la tacita en qué consiste la técnica o sea esto de mover todo a un grado por año ahí es donde lo sigue luego concede más importancia al ascendente pero no descuida otros elementos como los los restantes puntos e incluso el medio cielo también lo tiene en consideración pero Benrahel se ve que le da más importancia al ascendente ok además luego voy a poner aquí algunos ejemplos incluso como por esta actualidad ¿no? el fallecimiento reciente de Tina Turner si por ejemplo voy a poner también las direcciones primarias para el momento en que se produce el fallecimiento siguiendo y aplicando todo esto que voy a explicar ahora genial que divertido entonces todo esto es apasionante apasionante es apasionante bien entonces para ellos para todos ellos el atocire es básico para el pronóstico para todos ellos ahora ¿cómo cómo se hace esto? básicamente si sabemos lo que son las direcciones primarias pues sabemos un poquito en qué consiste con la con la particularidad de lo que es el partidor o divisor y participante entonces bueno aquí un poquito de introducción que viene bien leer pues en virtud de la rotación de la tierra a partir del nacimiento van ascendiendo por el horizonte los grados términos signos del zodíaco van subiendo ¿vale? por ahí según se trate de ascensión oblicua apricornio a gémini o recta en la ópera sagitario inferior norte o inferior sur y dependiendo de la latitud del lugar su tiempo de ascensión es más corto o es más largo claro o sea lo que estás diciendo es que no todos los signos salen por el este a la misma velocidad claro hay algunos que tardan más en ascender que otros según el hemisferio exacto exactamente eso es según el hemisferio que estemos hay unos signos que ascienden más deprisa y esos mismos signos en el otro hemisferio al contrario ascienden más lentos exactamente cada grado que va pasando por el meridiano por el medio cielo que también puede ser por el ascendente corresponde a un año de vida cada grado eso es y en este tiempo ascenderá en ese año una porción mayor o menor de un signo por el horizonte según el hemisferio de la eclíptica en que se encuentra claro porque el medio cielo se mueve de manera constante avanza un grado cada por año eso es constante pero el ascendente dirigido por decir no va a avanzar un grado exacto por año sino que va a depender de si es un signo de ascensión recta o ascensión perfectamente perfectamente eso va a depender del tipo de signo de su ascensión que va ascendiendo por el este claro de este modo pues conforme pase el tiempo el ascendente va progresando de un término a otro términos esas divisiones del signo que son cinco protagonizadas por todos los planetas menos las luminarias irá progresando de un término a otro que es la clave a considerar ese término donde se encuentra el ascendente que estamos moviendo que estamos llevando ese término está regido por un planeta y ese planeta es el partidor ¿vale? así lo llamaba Benragel Facuto por ejemplo lo llamaba divisor yo lo conozco así como divisor sí, sí, sí no importa partidor o divisor da igual y ese planeta es el que marca la pauta básica para el nativo en un periodo de vida o sea ese planeta marca es el principal elemento a considerar para ver por dónde va a ir la vida de la persona todo el tiempo que el ascendente esté progresando moviéndose por ese término regido por ese planeta eso es ese es el partidor y el planeta con el que se encuentre el ascendente bien por conjunción o bien por aspecto recibe el nombre de participante muy bien aspecto tolomeico digamos ¿no es cierto? ok aspecto sí, sí hablamos de aspectos mayores por supuesto no hablamos de de triunfios no hablamos de sexiquadraturas perfecto eso es estos planetas se han de considerar luego según como se encuentren en la carta natal en la revolución solar añadimos otros elementos de pronóstico o técnicas la projeción los tránsitos las edades planetarias todo esto se considera en el libro sexto el libro sexto comienza hablando de las edades planetarias pero también nos habla de las fardarias nos habla de la tacir nos habla de la profección o señor del año nos habla de los tránsitos al final exactamente y entonces porque ahora te pasa Rafa que para poder yo por lo menos me siento segura de predecir algo cuando veo que son varios los testimonios sobre por supuesto ¿no es cierto? entonces la profección te lo dice el planeta que está activado por fardarias justo en el retorno solar está diciendo la misma cosa ahí sí pero con una sola un solo testimonio a veces no alcanza ¿no? exactamente un solo testimonio no hace predicción pienso yo o sea hay que considerar un cúmulo de factores que incidan más o menos en la misma dirección en el mismo punto en los mismos puntos entonces eso sí que cobra relieve y eso sí que puede realmente desencadenar o manifestar algo en el mundo la persona yo también igual que vos se necesita una suma claro una suma de testimonios totalmente claro aquí la cuestión es que en la tradición se hacía una especie de jerarquía es decir lo primero es el atacir buscar el regente del término o sea el partidor ver el participante o sea el partidor es el planeta que marca la pauta el participante puede modificar de alguna forma la pauta de que marca el divisor y luego esos planetas yo veo como están en natal eso es lo primero o sea claro yo veo el regente del que sea yo veo a ver qué situación tiene en la carta de nacimiento por supuesto veo ese planeta como está en la revolución solar claro pero no puede suceder nada que no esté prometido en la carta natal porque es la realidad exactamente exactamente y luego claro cogemos la revolución solar y lo que hacemos es superponerla a la natal y la proyectamos ahí y entonces claro está superitada siempre a la natal ya incluso si queremos podemos ver la profección podemos ver las planetarias podemos ver fardarias yo personalmente me estoy moviendo a día de hoy con las direcciones primarias que es el atacir del que estamos hablando miro la revolución solar y luego puedo ya mirar al final al final los tránsitos ah mirad miramos miramos es algo que los astrólogos pues en todo es lo primero que miramos muchas veces y es a donde ponemos la atención muchas veces y es que muchas veces hay un tránsito poderoso y a lo mejor lo que ocurre no está a la altura de lo que parece marcar ese tránsito claro claro justo no está activado el planeta yo lo que hago es cuando me pedían revoluciones solares porque yo ya no hago más consultas pero cuando me los pedían primero empezaba tal cual igual que vos por la profección y el señor del año por las fardarias por las direcciones primarias por los tránsitos cuando llegaba la revolución solar casi ni la leía porque ya había visto tanto ya había visto tanta la información exacto efectivamente no no si seguro que a la revolución solar tampoco porque la revolución solar en realidad es un tránsito del día de tu cumpleaños claro es un tránsito muy importante es el tránsito más importante del año pero es un tránsito hay que ver qué está pasando en los otros escenarios ¿no es cierto? tal cual exactamente eso es eso es entonces por eso el tema tránsito es algo que se suele dejar la tradición lo dejamos para el pie y yo creo que que son relevantes por supuesto pero son relevantes cuando ya he encontrado el partidor o divisor cuando ya he visto el participante ya he visto en la natal cómo está eso yo veo ya la revolución o sea yo voy directamente a la revolución solar miro todo eso y esa coincidencia luego ya el tránsito y si veo ya ahí varios elementos que confluyen pues apuntando a ese elemento a ese partidor o a ese participante entonces dices tú aquí sí que puede ocurrir algo totalmente luego vamos a ver ese par de ejemplos para que pueda observarse ¿no? todo esto totalmente bien perfecto esto es un poco como funciona como funciona esto ¿no? o sea básicamente que son direcciones primarias y atender al divisor y al participante ahora factores que se pueden mover o dirigir como decía antes para Ben-Rajel el ascendente es prioritario o el ILEG claro el ILEG si se calcula pues el ILEG también es un elemento fundamental para eso ahora bien se puede mover cualquier factor aunque los ILEG y el medio cielo son los que aportan la mayor información y esto es lo que explica Zacuto en su tratado de la influencia celeste entonces ahí por ejemplo si es el ascendente el que estoy moviendo voy a buscar o voy a obtener un pronóstico sobre como dice ahí el físico la salud la enfermedad claro porque es un punto el punto más vital claro o sea que acá cuando hablas de salud de enfermedad estás hablando de falta de salud o sea un problema con la vitalidad por ejemplo que el ascendente dirigido toque a Saturno y sea un Saturno que encima está en caída y retrógrado y etcétera eso puede afectar la eso puede afectar la puede producir enfermedad en el sentido de que es la salud ahí está ese punto es muy básico de hecho hay algunos que hoy día incluso lo consideran aunque no se haga el cálculo a la manera medieval pero se considera ya un ILEC de por sí el ascendente porque es un punto muy importante desde el punto de vista de la vitalidad y del físico luego está el medio cielo pues lo movemos para conocer prestigio social los cargos queda ocupando cada año para eso está la revolución solar para tratar de precisar y matizar eso de los cargos que ocupe cada año su profesión lo que le ocurrirá a la madre porque la tradición la tradición sabemos que casi todos los autores ponen a la madre en el medio cielo y al padre en el bajo cielo en realidad en realidad estamos hablando de una astrología muy antigua entonces en realidad era el padre los padres los antepasados las raíces en el fondo del cielo y en el medio cielo es la esposa del padre a veces es la madre a veces no pero es lo mismo que es gracioso ver cartas del medio evo cuando la casa 7 se dice la esposa ni siquiera es el cónyuge porque no había ni opción que el que hiciera la carta natal fuera una mujer eso siempre me llama la atención además que así pero hoy día sabemos que hay mucha disputa acerca de si la 4 es el padre o es la madre ah pero eso a partir de Alan Leo que te une las casas con los signos claro entonces se dice no el cáncer tiene que ver con la madre claro exactamente incluso los hay que piensan que no que la casa 4 es el progenitor del mismo sexo que el nativo ah esa sí que no lo había escuchado para mí exactamente entonces si es chico pues la casa 4 te habla del padre ah que gracioso si no esa ya no la había escuchado pero lo otro claro es esta analogía que hace la astrología moderna entre casas y signos entonces de repente vos escuchás astrólogos que te dicen Marte está en la quinta casa en Virgo entonces te hablan de un Marte en Leo y decís ¿por qué Marte en Leo? y bueno pues está en la quinta casa ¿y qué tiene que ver? claro ahí se hace un poco una ensalada una ensalada rusa totalmente exactamente y luego incluso con los mismos planetas o sea la tradición te daba al Sol como regente del Padre en nacimiento diurno claro y Saturno en nocturno es lógico sí exactamente claro entonces también quieras que no ahí hay una especie de correspondencia si yo voy a la 4 a la madre o sea a la madre la 10 Saturno que puede ser un principio paterno también en la carta pues quizá también haya algo de esa correspondencia bueno exactamente bueno el medio cielo la luna la luna voy a beber un poco de agua sí ningún problema sabías que no te estamos viendo ¿no? yo no sé si apagaste la cámara a propósito pero si querés prenderla nosotros encantados de poder verte la cara es que no sé cómo se me apaga no, entonces déjala 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 no pasa nada déjala déjala ahora sí se me ve ahora se te ve pero no vemos tu presentación no pasa nada no te preocupes y la presentación no se ve vemos la presentación no te vemos a vos pero dejamos la presentación prefiero dejar la presentación vale es que como estoy con la tabla imagino que se da por eso sí, sí, sí ningún problema bueno, pues entonces continuamos la luna la luna también la podemos mover o dirigir para averiguar el estado del cuerpo con el alma son palabras textuales que viven en la obra de Zacuto el estado del cuerpo con su alma y sus condiciones emocionales de alguna forma es el estado psíquico integral de la persona ¿te puedo interrumpir un poquito? porque ya que vos sacaste el tema de que el sol representa al padre en cartas diurnas o sea, sacaste el tema de la secta ¿vos dirías que en cartas diurnas es más importante dirigir el sol y en nocturnas la luna? pensando que por ejemplo cuando habla de profecciones Betiu Valens dice en cartas diurnas es importante dirigir al sol más que la luna y en cartas nocturnas ¿acá vos notaste eso o es lo mismo? directamente dirigís y le das la misma jerarquía al sol y la luna no importa la secta yo no le doy tampoco esa importancia porque es que yo lo que muevo básicamente es el ascendente claro es lo más importante claro es el punto que a mí me da la información entonces tiene su sentido nacimiento diurno mover el sol antes que la luna totalmente tiene su sentido claro que eso se hacía Betiu Valens con las profecciones pero no sé con el tema de las alxides así que no sabría decirte es algo para investigar bien sí tiene todo el sentido desde luego vale esto es la luna el parte de fortuna lo podemos mover para conocer aumento de riqueza de los gastos disminución de los derroches alegrías económicas para saber el buen nombre cada año o sea una resonancia con la fama por ejemplo también aquí eso el parte de fortuna que yo mucha bola no le doy al parte de fortuna pero ahí está y era un punto muy básico para calcular y leer y el sol para saber cómo le irá al nativo con los reyes con los señores y con su padre y a veces también influencia en cuestiones relacionadas con la salud claro el sol también es un elemento la vitalidad claro exactamente entonces claro visto esto depende de para qué quiera yo mover el punto volviendo a lo que me comentabas antes del sol de los diurnos y la luna de los nacimientos nocturnos va a depender un poco de lo que yo quiero saber y de lo que yo quiero buscar porque si yo lo que quiero ver cuestiones emocionales sea nacimiento diurno o nocturno pues igual me interesa mover la luna independientemente de cuando nació la persona por ejemplo y si yo quiero hablar de temas del padre y demás pues igual de mover el sol ¿no? en fin esto ya es cuestión de verificarlo investigarlo y totalmente que es lo que sale claro bueno esta es la tabla de términos egipcios que es muy importante dado en qué consiste esto de de la tazir porque el planeta básico es el que rige el término en el que se encuentra el ascendente en ese momento vale aquí bueno aquí vemos una diversidad de asignaciones tendemos a ver siempre en el último término siempre hay un maléfico siempre Saturno o Marte el último siempre el penúltimo en casi todos en casi todos por ejemplo Cáncer tiene a Júpiter como cuarto como el cuarto término la cuarta división vale claro ha empezado con con un maléfico Cáncer empieza con un maléfico que no es casual tampoco porque Marte porque Marte que también tengo aquí la tabla de triplicidades Marte es el regente nocturno de la triplicidad de agua entonces para los tres signos de agua bueno para Cáncer para Escorpio se coge Marte pero para Piscis se coge Venus claro que es una saltación claro y además es la regente diurna de la triplicidad de agua exactamente entonces eso por ahí un poco para seguir la lógica de perdón para seguir un poco la lógica de esa asignación por ejemplo el signo de fuego los signos de fuego tiene a Júpiter porque Júpiter es el regente nocturno de la triplicidad de fuego y lo tenemos en los tres en Sagitario en Leo en Aries luego tenemos a Venus en Tauro sin embargo Mercurio está rigiendo el primer término de Virgo y nuevamente rige el primer término de Capricornio tenemos Venus y Mercurio si yo voy a la triplicidad de Tierra son los dos regentes bueno no tengo el regente diurno que es Mercurio y luego la luna por la exaltación la que parece ser que en Tauro primó el hecho del domicilio vale de Venus en Tauro y así entonces siempre que tenemos un maléfico comenzando el primer término por ejemplo Libra que tenemos a Saturno el penúltimo término lo rige Venus por ejemplo por ejemplo vale Saturno Saturno tenemos aquí que es el regente diurno de la triplicidad de aire por lo tanto ahí tiene su lógica también que Libra como signo de aire que empiece con Saturno y también está exaltado ¿no cierto? Saturno claro no así Mercurio que Mercurio en Géminis si tiene domicilio pero en Acuario en Acuario no tiene domicilio pero rige la triplicidad nocturna exactamente la que no entendí es el Mercurio rigiendo el primer término de Capricornio es así que no la entendí porque no rige la triplicidad no está no está exaltado aquí sí la tenemos aquí sí la tenemos en esta lista de triplicidades que es del mismo Doroteo aquí sí pone a Mercurio como regente diurno de la triplicidad de Tierra sí aquí sí entonces sí por eso entonces yo nunca había visto esta tabla de triplicidades yo pensé que Tierra era en primer lugar Venus y luego la Luna mira vos esa cosa es que nunca la había esta se la vi yo a Rafa Gilbran en un artículo que habló precisamente de una ponencia también que habló sobre las dignidades mira vos es la que la que él pone y claro de acuerdo con esta tabla casi todas las asignaciones tienen sentido nunca había visto eso que la porque claro porque Mercurio o sea no es ni masculino ni femenino ni de secta nocturna ni nocturna sea que puede ser regente de triplicidad qué interesante mira yo había visto que Mercurio era regente nocturno de la triplicidad de aire pero nunca había visto que era regente diurno de la triplicidad de Tierra siempre había usado a Venus mira vos siempre se aprende algo está buenísimo esto es interesantísimo claro entonces puede ser la asignación que tenemos claro claro ahora sí tiene sentido claro luego tengo aquí Escorpio que tiene a Marte claro que está en domicilio y también rige la triplicidad de agua pero en nacimiento de noche claro entonces cuando tenemos un maléfico iniciando el signo luego encontramos un benéfico Júpiter en el cuarto término de cáncer bueno se salta ¿verdad? en cáncer Venus en el cuarto término de Libra bueno tiene su domicilio Júpiter que se encuentra en el cuarto término de Escorpio aquí no tenemos aquí no vemos una lógica de algún tipo no hay ninguna porque además si nos fijamos Júpiter o sea no está enmarcado en ninguna secuencia en cuanto a velocidad o distancia con respecto a la Tierra Mercurio está antes luego está Saturno esto es un poco bueno por supuesto que todos los cuando sumamos todos los grados de los planetas lo que nos dan entre todos los términos son los años mayores de cada uno de los planetas eso es lo que se saca entonces y eso está repartido de una manera más o menos más o menos desigual entonces básicamente saber que el último término siempre de ahí que se considere grado crítico grados críticos a los últimos de un signo porque siempre están regidos por Marte o por Saturno que es el término y también aclarar que hay muchísimas tablas de términos incluso entre los entre los términos egipcios hay diferencias que no se sabe si son errores de traducción de escribir a mano y pasar todos estos numeritos era obvio que algún error iba a haber y luego los de Ptolomeo los caldeos son totalmente distinto no totalmente distinto exactamente exactamente por eso como yo sé también la diferencia y que unos varían mucho las tablas unas de otras yo me fío mucho de Rafa Gil que es un auténtico guardián de la esencia exactamente y es guardián de esencia y lo que él maneja es lo más puro entonces he cogido esta porque es la que él también explica cada vez que muy bien bueno esto es importante tenerlo en cuenta los términos y las triplicidades también por ver o tratar de ver un poco su lógica y aquí tengo ya un ejemplo con la carta de Frida Kahlo vale entonces he cogido la fecha del accidente vale el accidente pues que la dejó el de tranvía sí exactamente este que luego estuvo tanto con tantas operaciones porque se clavó un fierro ¿no es cierto? mientras andaba en tranvía bien a ver veamos el descendente dirigido por Atasir entonces esto se puede ampliar veo ¿no? sí 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 muy bien vale tú lo ves bien ahí tal y como estaba lo veo genial lo veo genial veo que el ascendente dirigido o por Atasir está a 10 de Virgo efectivamente está a 10 de Virgo vale en 10 de Virgo si nosotros nos vamos a la tabla de términos pues 10 de Virgo estamos ya en Venus claro por lo tanto Venus es el partidor o divisor divisor sí bien ese planeta es clave es el que marca la pauta y como está Venus en la carta de Frida que está por dentro porque está superpuesta a las direcciones ¿qué es lo que tengo? pues tengo a Venus que está al lado de Plutón tiene una cuadratura de Saturno desde la casa 8 esa Venus es regente de la casa 3 justo mira y de la casa 10 o sea Venus es el partidor Venus es un planeta clave fundamental hay que considerar su posición por signo por casa los aspectos que recibe la regencia etcétera nosotros estamos pensando y buscando ver cómo el accidente se manifiesta y de momento Venus tiene que ver con desplazamientos en esta carta por regir la casa 3 y esa Venus está cuadrada a Saturno que además rige su enfermedad porque rige la casa 6 exacto exacto y está en la casa 8 que es otra casa patológica sí claro tenemos las casas patológicas que son la 12 la 8 y la 6 claro que son las casas que no miran al ascendente que no reciben la mirada la luz desde el ascendente no está en el aspecto ptolomeico al ascendente totalmente bien ¿cuál es el participante? fue el participante en la luna ¿por qué? se mira siempre cuál es el último aspecto mayor que ha formado el ascendente dirigido y ese aspecto tiene vigor y vigencia hasta que perfecciona conjunción u otro aspecto con otro planeta que va a ser eventualmente pero por ahora sigue siendo Venus sigue siendo la luna el participante y eventualmente Marte está perfecto claro exactamente entonces claro Marte aquí está Marte o eso no importa creo que es Marte no importa no importa Marte está con Urano pero por ahora es la luna porque todavía el ascendente dirigido no llegó al grado de Marte exacto por eso es la luna eso es ahí está intento ampliarlo si se ve muy bien se ve re bien no te preocupes vale vale no voy a tocar porque vaya a ser que se me vaya muy bien entonces la luna es el participante la luna que rige la casa 12 vale está exaltada ahí arriba en la casa 10 pero en los términos de los maléficos ahí está en el camino de Saturno claro efectivamente entonces aquí hago un inciso porque podría ser el parte de fortuna precisamente porque con el parte de fortuna después de contactar con la luna ya ha hecho el contacto por sentir el ascendente dirigido ah si lo que ocurre claro lo que ocurre es que no se habla del parte de fortuna ni de punto arábigo sino solo de planetas yo he leído hasta este momento que son planetas los que sean de considerar como divisor y como participante no parte de fortuna o cualquier otro punto arábigo helenístico o lo que sea perfecto Marte vemos que bueno en el caso de que fuera la parte de fortuna o que podría considerarse pues Marte está en oposición a la parte de fortuna igual que Urano Plutón además está en conjunción ahí encima de la parte etcétera nosotros vamos a considerar que es la luna es la luna porque es el último planeta con el que ha formado aspecto mayor y tiene sentido porque ya estuvo mucho tiempo inmóvil por este accidente la luna vigela 12 claro estuvo recogida estuvo aislada exactamente eso es por lo tanto tengo aquí esos dos planetas que hay que considerar primero Venus vale que es el que marca las directrices y la pauta de lo que yo quiero considerar y luego la luna va a contribuir va a aportar información va a complementar lo que me esté diciendo Venus eso es luego hay otros elementos y otros factores que ya los he apuntado aquí también al margen del partidor y el participante como por ejemplo Mercurio que es importante porque es el regente del partidor que está en Géminis entonces Mercurio como regente de esa Venus natal que se encuentra en casa 12 pero que se ha clavado partir sobre el ascendente claro un Mercurio claro que viene de la casa 12 un Mercurio que viene de la casa 12 un Mercurio que también tiene significación natural de movimiento claro entonces si vos decías yo dirijo los puntos más importantes en este caso también dirigís a Mercurio más allá de que que no sea ni el Sol porque justamente es el regente del divisor claro pero esto es como ya un dato accesorio como secundario porque a mí lo que me interesa es ver dónde está el ascendente y qué es lo que está haciendo en esta carta por encima de todo luego ya como datos auxiliares o secundarios pues puedo ver qué pasa con el resto de planetas es más importante mover los los gílex y los ángulos que el resto de planetas pero se puede considerar se puede considerar y entonces pues Mercurio está ahí con su significación de casa 12 encima del ascendente que es otro punto vital y básico como sabemos Saturno desde casa 8 lo dirigimos lo dirigimos vale y está en el límite de orden de 2 grados porque para esto más de 2 grados no se debería considerar en esto de las direcciones pienso yo y lógico si no estamos hablando de años claro exacto ya son y ya 2 grados ya son muchos este para mí ya no es un elemento tan relevante porque son 2 grados pero es significativo que ese Saturno pues está haciendo su cuadratura al Sol por 2 grados ascendente claro que es el regente del ascendente está bien está bien tiene todo el sentido del mundo aquí hay una serie de movimientos claro esto a mí no me sirve para ver si va a tener un accidente no o no porque luego ese planeta yo tengo que ver su situación en la carta que ya la hemos descrito tanto del partidor como del participante y luego ver ahora eso como está en su evolución solar y luego qué tránsito está recibiendo esos planetas a ver entonces pasamos y aquí tengo la revolución solar yo la he calculado para para el lugar en el que ella nació porque tres años antes del accidente ella se se matriculó en una escuela preparatoria de la ciudad de México ella nace en Coyoacán ¿vale? entonces se empieza a formar en esa escuela y tengo entendido que no salió de México o sea en estos años entonces por la proximidad puede variar un poco los grados de los ángulos pero creo que no varían mucho igual en la tradición se usaba el lugar de nacimiento para los retornos así que estamos con una técnica tradicional claro sí porque claro si ahora nos ponemos con la relocación y qué pensamos de la relocación esto fue recién a partir de de Morin de de Villfranche de Morin de Villfranche así que faltaba un montón para eso cuando se usaban las direcciones al principio era el lugar de nacimiento exacto era el lugar de nacimiento pues entonces aquí tenemos esta revolución bueno si nos fijamos el ascendente de la revolución está en oposición a Venus que es el partidor que es el partidor que ya sabemos qué significación tiene o sea es el regente de la casa 3 natal mira vos luego vemos a Venus en la casa 8 solar Venus en casa 8 solar por fuera que está junto a Marte y junto a Mercurio y que se están proyectando los tres sobre la casa 12 la casa 8 proyectándose sobre casa 12 natal y que tanto Venus como Marte están encima de Mercurio que es Marte claro y ese Marte que rige la 12 en el retorno solar y que está dañando a Venus porque además Venus se rige a Marte sí 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 más claro exactamente entonces y Mercurio que tiene esa significación del desplazamiento igualmente totalmente claro entonces ahí tengo Venus el partidor en una casa maléfica en la revolución solar que es la 8 proyectándose sobre una casa maléfica natal la 12 muy cerca de Mercurio hemos visto ese Mercurio como se había movido sobre el ascendente en las direcciones y Mercurio que es el regente del partidor de Venus en este caso por lo tanto es un planeta relevante la luna que era el participante la luna está en la casa 1 de la revolución solar pero fijaos fijaos nos fijamos cómo está ahí sobre Urano y acercándose a muy pocos grados de Marte y Marte tiene connotación de accidente de conflicto de fuego de cortaduras lo que sea pero Marte es peligroso y Marte claro y esa luna al mismo tiempo está en oposición al Sol que es el regente del ascendente y está activando la oposición Sol-Marte por ejemplo entonces esa luna está en Capricornio se encuentra en exilio está haciendo pues una aplicación por tránsito a Marte que es el regente de la casa 12 de la revolución solar de la casa 4 menos mal que no fue el final de todo de la casa no de la casa 4 no de la 5 nada nada bueno 5 está bien la casa 5 pasarlo bien entretenimiento etcétera no me he fijado en ese punto en particular sino cómo la luna ahí se coloca encima de Marte y activa esa oposición Sol-Marte Júpiter es el regente del ascendente solar vale es el regente del ascendente solar pero también es el regente de la casa 8 natal Júpiter que está en conjunción con el Marte de nacimiento está encima de Marte y en oposición a el Plutón y Sol eso es exactamente Plutón está vamos súper clavado ahí también entonces claro ya aquí ya vamos viendo cosas que ya empiezan a resultar un poco cuando menos preocupantes menos ya decir bueno aquí los planetas en cuestión están en una situación delicada bastante delicada y ahora nos vamos a los tránsitos nos vamos a los tránsitos del día del accidente tenemos que Marte y Luna se encuentran transitando al final de Virgo ¿vale? Luna que es el participante no lo olvidemos está al lado de Marte que ya sabemos Marte el daño que le hace a la Luna siempre y ambos cuadrando al partidor a Venus y la Luna combusta ¿no es cierto? que nunca es bueno claro claro y cuadrando a esa Venus y en cuadratura también al ascendente de la revolución o sea la Luna y Marte y por supuesto el Sol están haciendo una cuadratura al regente del ascendente solar que de nuevo es un punto vital otra vez tocado por una combinación bastante nefasta ¿no? y ese ascendente que estaba en oposición al partidor interesantísimo interesantísimo muy 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 interesante a mí me encanta estoy feliz que sean las direcciones primarias porque siempre me confundía claro hasta que vos no me explicaste que hay una manera de usar los atasires moderna y otra tradicional estaba como perdida pero ahora entiendo perfecto genial porque además yo incluso al principio también estaba confuso porque había había gente que me decía no no son las progresiones no no ¿cómo van a hacer las progresiones si se viene en Ecuador? no puede ser claro no puede ser entonces al final ya determinando un poco y siguiendo a los que yo creo que saben y luego yo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo pues llego a la conclusión de que no 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 si estamos en el Ecuador no puede ser no puede ser nunca no no puede ser nunca Rafa bueno aquí sigue un poquito o terminamos ya ¿vos tenés otro ejemplo? bueno tenía la carta de Tina Turner mira yo prefiero verla en otro encuentro si a vos no te molesta porque bueno yo ya tengo que ir terminando justo tengo un curso me súper interesó me gustaría que mostraras la bibliografía y si te parece nos encontramos para seguir hablando y viendo la carta de Tina Turner en un par de semanas sí sí yo encantado me encantó nunca había escuchado hablar de Zacuto así que hay también algo que me abriste una nueva puerta te agradezco un montón y bueno el ejemplo fue súper claro y me gustaría seguir viendo otros ejemplos pero lo hacemos en otro encuentro ¿te parece bien? por supuesto por supuesto muchísimas gracias gracias por tu tiempo deja de compartir así nos despedimos ahí está y así nos podemos ver te agradezco mucho muy interesante pues nada estamos pendientes de otro encuentro nos hablamos en un par de semanitas chau chau gracias muy bien hasta luego hasta luego chau